Pero mi viejo, de primer cancha sin mi viejo, te amo Javicho Javicho, Javicho presente ¿Le puedo hacer una dedicatoria a mi abuelo? Sí, dale Pelado, hoy venimos sin vos La primera vez que venimos sin vos Pero venimos caminando las calles por las que vos nos trajiste la cancha Cuando éramos guachines Y esto es una fiesta hermano, pero se me caí en las lágrimas Gracias abuelo por haberme hecho de verano Sos los más grandes que hay viejo Siempre vas a estar conmigo, vos no te fuiste Hoy te vas a quedar acá para siempre Vamos verano ¡Vamos!